La Selection Box han regresado junto con una nueva Selection Box Vol. 4 Hoy vamos a ver si te conviene a ti abrirla o si es solamente una trampa para que gastes tu dinero y gemas Hola que tal, soy nuevo aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links Y así como el año pasado tenemos una nueva Selection Box, la Vol. 4, la cual incluye el Libro de la Luna Una carta muy buena que se supone que va a ser como la cadena moniaca Pero como siempre los jugadores competitivos se van a querer esperar a ver si realmente se usan De dos maneras, siempre las Selection Box están diseñadas más bien para los jugadores que están empezando Los principiantes como dicen aquí, para poderse armar de varias cartas buenas sin tener que gastar tantas gemas Pero, ¿realmente te conviene? Vamos a ver cada una de estas Selection Box, les voy a decir que es lo que conviene de cada una de ellas Pero también nuevamente, si les conviene o no Y esto es algo genérico que vamos a hablar, vamos a aplicar más bien para todas Y es que para abrir cada una de estas Selection Box debes de tener un mínimo de cartas que quieras Si no tienes dicho mínimo, te recomiendo no abrir dicha caja ¿Y cuál es este mínimo? Simplemente depende del número de sobres que te permitan abrir en cada caja Comparado con el número de sobres que hay en dicha caja Ya que el número de sobres te indica cuántas cartas URs más SRs hay Eso quiere decir que si nada me interesa una sola carta de toda esta Selection Box Tengo uno en 60 de probabilidad de sacarlo Pero, puedo abrir 12 sobres de dichos 60 ¿Así que aumentan mis probabilidades? Sí, pero sigue siendo sin garantizar Entonces, ¿cuál es el mínimo? En esta ocasión para las cajas grandes Como han aumentado el número de sobres que puedes abrir hasta 12 Ha disminuido el número de cartas que necesitas tener como mínimo Este, antes era de 6 cartas Ahora ha pasado a ser nada más 5 cartas Si tú tienes un mínimo de 5 cartas que quieres de esta Selection Box Ejemplo, volumen 1 No importa que sean URs o SRs ya que están garantizadas Obviamente las SRs tienen más posibilidades de salir Pero simplemente es una probabilidad por 2 Para simplificarlo, vamos a dejarlo como si nada fuera una sola copia Da igual, simplemente es otra carta más Pero si tienes mínimo 5 cartas diferentes que quieras de esta caja Entonces, ahí es donde sí te conviene abrir esta caja ¿Por qué? Porque te vas a estar gastando exactamente 2400 gemas Para que por lo menos te vaya a salir una de estas cartas Entonces, obviamente si piensas en una caja actual Te estás gastando alrededor de 4500 gemas en promedio Para más o menos garantizarte una sola carta Entonces, obviamente son muchos menos gemas Por eso es que conviene para los nuevos jugadores Pero como dije, siempre y cuando tengas un mínimo de cartas Ahora, esto es para las cajas grandes Todas las cajas grandes actualmente tienen 12 sobres Aplica la misma lógica Pero las cajas pequeñas son diferentes Ya que nada más te dejan abrir 6 sobrecitos Igual que la última vez Entonces, para estas te recomiendo mínimo tener 6 cartas Es un poquito más de cartas y son menos cartas En estas solamente te vas a estar gastando 1200 gemas Y si sale una carta a la que quieres, está perfecto Obviamente esta probabilidad aumenta muchísimo Si tienes más de las 6 cartas Porque así garantizas sacar por lo menos una Y obviamente también la probabilidad de que no saques ni una sola carta Es un riesgo, sí Pero también tienes la posibilidad de que saques más de una sola carta En tan pocas gemas Vale, y ahora sí nos vamos a las mejores cartas De cada una de estas Selection Box Vamos a empezar por orden Primero las más viejas Porque creo que son las que son menos interesantes ya en estos momentos Selection Box Vol. 1 Creo que es la única carta buena realmente en la Esfera Kuribo Obviamente hay otras cartas como el Pájaro Sónico y el Senju Que tal vez algunos interesados en rituales les puedan servir Pero de ahí en fuera creo que es la única carta en la Esfera Ah, también la Era Divina, perdón Esta algunas veces se usa Dependiendo del formato se puede llegar a usar Entonces igual puede ser una buena carta Y Gozuki si hay decks buenos de Zombies También puede ser usado Pero prácticamente nada más quedan 3 URs decentes realmente De las SSRs prácticamente no hay nada Si al caso te iría super a puro Pero la verdad es que no No hay nada tan bueno Tal vez podamos recomendar fragmentos nada más para aceleración Para decks de farmeos Pero igual, no vale la pena Lo que sí siento que más vale la pena de esta Selection Box Son las cartas RCN Hay varias que te pueden servir para farmeos Ejemplo, Chicken Feliz Ejemplo, carta de aceleración Regalo Engañoso Aunque ya fue reimpresa en una estructura Vidente también, aceleración de Koichi Aceleración y además para el deck del Desesperado También está bien Providencia Definitiva Buena carta que también fue reimpresa en una estructura Pasa acceso a los tesoros Igual, esencial para decks de farmeos Y creo que son las únicas Si no mal recuerdo Sí, bueno, hay otras cartitas que también Podría mencionar Pero la verdad es que ya actualmente ya no son tan wow Entonces no tiene caso Ah, se me olvidó Planetario Pathfinder Esta sí es buena para el deck de Yuvel por ejemplo Entonces sí, hay varias cartitas N y R Que sí podrían ser consideradas Aquí no es tanto por las cartas URs y SRs que vengan Aquí creo que es más por la confunción de las N y Rs que sacaron Así que yo que siempre recomiendo comprar esta Selection Box para los principiantes Solamente unas cuantos packs No compren los 12 Nada más compren unos 4 o 5 packs Y ya Simplemente es para armarse unas cuantas cartas de las que mencioné Igual las cajas están en promoción de 50% de descuento Entonces por si a alguien le interesa algo realmente Que digan sí, sí quiero sacar esta carta Igual y sea mejor irse a dicha cajita Vámonos a la siguiente caja Selection Box Volumen 1 Mini Aquí casi siempre recomiendo más las Minis Porque son menos cartas Entonces sacan más rápido las cosas Sangam para decks de farmeos, decks de aceleración Y Ciclón del Cosmos Son las cartas más recomendables de aquí Obviamente también hay cosas útiles Como el Rey del Pantano para decks de fusiones También están las CCRs Aquí sí hay varias Ofrens a los Condenados Buena carta Que muchas veces algunos ponen Debido a que te quita un mono Entonces está muy bien Una muy buena carta Y también hay cartas como Escudo de Renador Caliz Prohibido Y Pared de Irrupción Pero igual vienen cosas como Agujero de Trampa al Vacío Y Formación del Juego Que actualmente ni se usan Pero yo creo que dependiendo del formato Podrían ver algún que otro uso Vale Y cartas R y N decentes Igual hay cartas de aceleración Como los Mimic También está la Robal Tocino Que ya fue reimpresa en una estructura Y está el Cráneo Que es la versión barata del Gozuki Y creo que ya son las únicas cartas buenas de aquí Como dije, esa Selection Box Antes la recomendaba muchísimo Porque dije Es una Mini Sí pueden salir las cartas Sigo recomendándolo para los principiantes Pero igual se pueden saltarla Especialmente si no están buscando todavía A los Tres Ciclones Si se quieren ir armando los Ciclones poco a poco Lo que pueden hacer es agarrarlos con tickets de ensueños Y la otra carta que dije que es Sangan Pueden irse a la caja donde sale Ya que vienen varias cartas Que en unos momentos vamos a estar viendo en otras Selection Box Que también son buenas Entonces con eso se pueden saltar estas cajas Vale, vámonos a la siguiente Selection Box Volumen 2 Que esta es prácticamente la que siempre recomiendo saltar Ya que esta intentaron hacerlo más para arquetipos No tanto cartas Staples Entonces Al menos que alguien quiera Algunos de los arquetipos que vienen por aquí Ejemplo los UA Los Baterías Lo que sea Te diría Sí, sí ábrelo Pero ya hoy en día es como que Eh Incluso antes Creo que el mejor deck que venía aquí Era los Nobles Y ya fueron reempresos en sus estructuras Así que siento que ya no vale para nada Pero bueno Cartas buenas que vienen aquí Necro Valley La caja donde viene está muy buena Así que Eh Radio Nocturno También buena carta Y Fuerza Espejo Gante Pero esta Viene también junto con el Sangano Así que Igual Recomiendo más abrir la caja del Sangano Que Esta Selection Box junto con la anterior De SR Creo que no viene absolutamente nada Que se usa actualmente Y de R y N Según yo Esta Digo Esta Selection Box No trae Absolutamente nada Que pueda interesar realmente Y Entonces sí Es Es la que recomiendo saltarse Luego Selection Box Volumen 2 Mini Aquí Al igual que el Sangano Viene la Bruja de la Salva Negra La cual no ha sido reempresa todavía Nos imaginamos que la caja grande de Febrero La va a traer También viene el Levenero Por si alguien quiere Toda la otra copia Ahí la puede sacar También viene El Remolino Oscuro Para el Deck de los Black Wings El Deck OTK Por excelencia También viene Otra carta Que sale En la misma caja del Sangano Ciclón de la Galaxia Carta decente Y una carta muy buena Lanza Prohibida También viene por aquí Ya son varias cartas Bien También viene una carta muy buena Que es Corte de Karma Buena carta también Hola Tornado Buena carta también Agujero Trampa Traicionero Y Buena carta también Unión del Super Equipo Fuerza de Amigos Recontracules Que igual a varios Le pueden interesar Y como cartas R y N Creo que nada más Bien el Conflicto Del Legado Mundial Carta decente Para principiantes Ah no Esta carta también Varios van a querer Por lo menos una copia De Destructor Samurai Buena carta Para los decks Que pueden hacer Sin cross Y creo que ahora si Nada más Esas son Todas las cartas Que vas a querer De esta Selection Box Esta Siento que Si vale la pena De hecho Esta caja Ya ven que Yo si la abrí Y Tenía en realidad Nada más Cuatro cartas Que quería Si o si Pero tenía varias Que si me salían Iba a ser como que Ah está bien Esa es otra regla Que pueden poner Si tienen varias cartas Que me Si te salen No te quejas Ponle como un porcentaje Yo le pongo la mitad Ejemplo Si me sale el Moleju Es como si fuera Una mitad de carta Si me sale El Asesino Revenga Miedo Es como si fuera Una mitad de carta Entonces Ya como tengo Dos mitades de cartas Ya la tomo como si fuera Una carta Que yo quisiera Entonces ya con eso Se hizo otra carta para mi Y bueno Al final Si me salió lo que yo quería Obviamente fue mucha suerte Bueno Vámonos a la siguiente Selection Box Selection Box Volumen 3 La Selection Box Que trajo La Cadena Ammoniaca Aquí Creo que lo que más van a querer Es la Cadena Tal vez Estratos Si quieren usar Héroes Pero Genéricas Es Cadena Permilion Armades Que otra Cofre de Oro Sellado También Y creo que ya 4 UR Y de las SR Corriente Concentrada Muy buena carta Y también pueden considerar Reserva de Fusión Para todos los decks de fusiones Al igual que Fusión Necro Pero otras cartas que pueden ser Útiles Para decks Que yo sé que varios van a decir Si yo quiero Dicho deck Tal deck Navegación del Mago Cartas de Consonancia Esparce Plaga Y Gen X También son muy buenos Para decks que hagan Syncros Por ejemplo Entonces esta cajita Trae varias cositas A la Pedra también Ya fue reimpresa En la nueva estructura Pero igual Para los que no quieran Gastar dinero Y quieran sacar varias cosas De aquí Podrían intentarle Y tal vez sacar Una de estas cartitas Obviamente al final Van a tener que ir por Otra copia En su caja Pero ya se ahorran un poco Vale Entonces sí Son varias cartas Que tal vez la gente Pueda creer de aquí Depende de cada quien Vámonos a la última Selection Box La nueva Selection Box Volumen 4 Aquí creo que las más importantes Son el Paradeon Paradex de Luz Va a ser buena Libro de la Luna Buena carta también Brionac Muy buen Syncro Para tener Sephiroth Más o menos Es genérico Pero lo voy a poner Como si fuera la negra En realidad Lancea Si es muy buena carta Ya llevamos 4 Heraldo del Abismo 5 cartas Esta a veces se usa A veces no Entonces También es buena carta Para tener por ahí Techo de Agujas Igual Puede ver sus usos Ya son 6 Rompe Raygeki Y Escuadrón Balística Ya son 8 cartas Muy buenas cartas Pero también existe Cartas como D.Va Que también pueden ver Un muy buen uso Actualmente creo que también Se está viendo uso Con la Domadora Winda Debido a que Puede proteger Pues Junto con su Ultiapelio Y bueno También tenemos El arquetipo De los Luminosos Que también te viene Como SRs Raiden Y la carga de caballería Pero obviamente Todo esto Recomendaría más la caja Porque es muy difícil Sacar ambas cartas En la Selection Box Entonces sí Y como SRs La verdad es que Todo es como arquetipo Así que No recomendaría nada Más que las nuevas cartas Exis Si a alguien le interesa Puede ahí considerar Alguna de ellas Y como cartas RCN Aquí si vienen Varias decentes Ejemplo Cristona Metrix Buen Syncro Para invocar En el turno del oponente El Super Pesado También Buen Syncro Para los decks De máquina También tenemos Al Sai Z Buen Syncro También Y otras cartas Tenemos Como por ejemplo Este cantante Que es más para decks Beatdown Que es más para decks De autoduelos Yo lo uso En mi deck de autoduelo Cuatro estrellas 1900 ataque Y te permite hacer Syncros Lo usas para golpear Y luego se hace un Syncro Y ya Entonces como dije Autoduelo Está bien Y creo que de ahí Sí Ya no hay más Esas son las cartas A considerar Obviamente cuando digo Las R's y N's No es para que las consideren En sus números Las únicas que van a considerar En sus números Son UR's Y SR's Pero sí Esa es la conclusión Para poder abrir Una Selection Box Para saber si te conviene o no Tienes que tener Un mínimo De cartas Que quieras Como dije Para las grandes Ahorita ya son Cinco Y para las pequeñas Son seis Pero la verdad es que Yo creo que voy a seguir Recomendando que mínimo Tengas seis cartas Incluso Para las grandes Ya que Siento que nada más Sacar una de cinco Con dos mil cuatrocientas gemas Ya no es tan bueno Como antes de sacar Una de seis Con dos mil gemas Ahorita creo que Te sigo recomendando Las seis Para que tengas Una mínima probabilidad De que saques Dos cartas Y así digas Ok Dos cartas buenas Con dos mil cuatrocientas gemas Está bien Y resumen De cuáles son Las Selection Box Más importantes Obviamente Entre más arriba Creo que tienen Bien mejores cartas Ya que son más útiles Para este momento Pero bueno Díganme ustedes Que opinan En los comentarios Díganme ustedes Si van a estar abriendo Estas Selection Box Como dije No son para todos Y también dependen mucho De lo que agarres Con los tickets de ensueño Y los planes que tengas Para invertir gemas En las cajas Viejas Con la promoción De 50% de descuento Links De ambos videos En la descripción Ya saben Por mi parte Eso será todo Muchísimas gracias Por ver este video Recuerden dejarle like Si les gustó No olviden suscribirse Al canal De hacer un hecho Y nos vemos En la próxima Bye bye Chau 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 Gracias por ver el video.